Hay de aquel siervo que cuando su señor venga No esté velando, esté durmiendo y en el pecado Siga cayendo, hay que orar sin cesar Bien lo digo Jesús, sal de la oscuridad En la gente allá es tú, sal de la oscuridad En la gente allá es tú, hoy te recuerdo hermano Hoy te recuerdo hermano, hoy te recuerdo amigo Jesús el resucitado, regresa pronto en lo diva y ve Como dice, que cuando suene no vayas a estar Que cuando suene no vayas a estar Ya Jesús te invitó a la fiesta Ya Jesús te invitó a la fiesta Porque él quiere enseñar contigo Que cuando suene no vayas a estar Que seamos santos Porque Jesucristo es santo Sin santidad No besa a Dios Con la verdad Es subvención Y no vayas a dormir Ten los ojos abiertos Porque puede venir De repente el maestro Porque puede venir De repente el maestro Hoy te recuerdo hermano Hoy te recuerdo amigo Jesús el resucitado Jesús el resucitado Regresa pronto en lo diva y ve Hoy te recuerdo hermano Hoy te recuerdo amigo Jesús el resucitado Regresa pronto en lo diva y ve Que cuando suene la trompeta No vayas a estar Que cuando suene la trompeta Ya Jesús te invitó a la fiesta Aleluya Ya Jesús te invitó a la fiesta Porque Él quiere cenar contigo Díselo a la persona que tienes al lado Dile Que cuando suene Otra vez Ya viene Ya Jesús te invitó a la fiesta Porque Él quiere cenar contigo Ya Jesús te invitó a la fiesta Porque Él quiere cenar contigo ¡Aleluya!